Mire, tome sus precauciones. En otros temas, la Secretaría de Salud del Estado de México confirmó un segundo caso de sarampión en la entidad. Se trata de una mujer de 32 años, tía de una menor de 11 meses que contrajo el virus, quien se habría contagiado durante un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. La mujer se contagió a pesar de contar con las vacunas de 1988, 1997 y 2014. Pero bueno, mientras son peras, son manzanas, todos los niños a vacunarse. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.